Hola, mi nombre es Marilyn Fernández, docente voluntaria del PAN, Pérez Art Museum Miami, y para mí fue un placer haber atendido hoy al grupo CASA. Me encantó la visita, un grupo fenomenal, y bueno, me encantó el interés que tuvieron en la arquitectura del museo. Como les expliqué durante nuestro tour, el diseño del museo fue encargado a la empresa Herzog & Marron de Suiza, y ellos tomaron la idea en base a la construcción de las casas que construyen sobre el agua aquí en este área, en el sur de la Florida. Los jardines colgantes fueron contratados con el botánico Patrick Blanc de Francia, y él también pues, como pueden ver, estos jardines colgantes son amarrados a las columnas de la edificación del museo, y usan plantas naturales de la región, las cuales fueron estudiadas con Fairchild Gardens. Hello, this is Yolanda Flores here at the Pérez Art Museum. I want to say thank you first to CASA and to everyone at TSG for the invitation this morning. We're having a wonderful time in this beautiful property and also this art museum. I wanted to share really quick some words of wisdom of one of the artists that I picked up on the wall. I shall pass through this world but once, so if there be therefore any kindness I can show or any good thing I can do, let me do it now, for I shall not pass this way again. Wonderful words of wisdom from the artists. Thank you. I want to thank CASA for inviting us to this event and representing the company. CASA is about art, it's about being inspired and inspiring. Thank you CASA. Thank you CASA for bringing us here. Thank you CASA. CASA BRINKLE! Yeah. But see you soon. Yeah like you soon. Sit back and talk a little bit autonomously. Um, I guess you got feel free to come out if you know how to track your Songs them out. Gracias.